Tom Cleansys God Recon Whitlands Bueno amigos, que tal estáis, estamos aquí en Tom Cleansys y God Recon Whitlands, fijaros, fijaros en el trailer fijaros bien Santa Blanca Buenísimo juego Bueno amigos Podéis elegir los objetivos Podéis decidir como eliminarlos Pero haced el trabajo, ¿entendido? Un juegazo, ¿eh? Recoged información, averiguad quiénes son y cuáles son sus métodos y destruidlos Visión nocturna y todo Catarys 26 ¿Queréis sobrevivir? Esos rebeldes sin apenas dinero ni recursos son vuestros nuevos mejores amigos Tenéis que pensar usar la estrategia No habrá nadie que os ayude Usad lo que tengáis a mano para acabar el trabajo Utilizad vuestro arsenal y cualquier vehículo que sepa Drones Visión nocturna Y no tengáis miedo a saltaros las reglas Separados sois guerreros de élite Pero juntos tenéis la fuerza para acabar con todo un ejército Mira con la excavadora Recordad Ghosts Reconocimiento significa fracaso Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca Pero será algo que vosotros y solo vosotros sabréis Genial Genial Bueno Me encanta La verdad que es un juego que me hablaron muy bien de él Algunos colegas y tal Y Y bueno He decidido Adquirirlo como veis Y aquí estamos amigos Bueno Quería deciros que ayer he grabado un tutorial Bueno Un Let's Un let's play Y nada Estaba jugando y tal Estaba Estaba jugándolo Y lo que me pasó Es que de repente Se me paró el juego Porque la capturadora O sea no el juego Sin embargo la capturadora Paró de grabar y tal Y digo bueno Y me quedé así a medias Y la verdad Estuve indagando y tal Y bueno Tenía una marca de agua La capturadora y tal Y digo bueno Vamos a A empezarlo de nuevo ¿Vale? Voy a empezarlo de nuevo hoy El juego Y Poniéndole un poco más de importancia A los detalles Y a los asuntos La verdad Porque El El vídeo de ayer Era muy corto Y muy escueto Y Y bueno Se me acabó así de repente Y tal Y digo ¿Por qué no? Bien Ya podemos Unirnos al Matchmaking público Y todo lo demás Jugar Con gente Realmente No sé si lo haré No lo tenía planeado Pero bueno En principio voy a empezar El modo historia Y quizá A lo largo de la partida Si que lo voy a hacer Vale No he empezado al principio Entonces vamos a salir De nuevo al menú principal No he empezado en Donde quería El comienzo de la historia Así que como digo Vamos a Empezar Al principio Vamos a ver Continuar campaña Seleccionar Aquí estaba Aquí estaba Vale Vale Vamos a empezar Esta La partida 3 Y vamos a empezar Desde el principio Como he dicho Bien Empezando por lo de crear tu personaje Fijaros Aquí tengo barba y gorra Y vale Creo que me gusta más así Voy a guardarlo ya Y punto Vamos a empezar En modo estándar Y sin más El juego merece mucho la pena La verdad es que ayer Tenía Algunas Ciertas reservas Con él Pero bueno He estado jugando Y hoy he tenido Otro problema Porque he estado jugando Un poco más Y no pude Grabar Con la capturadora De repente se me Perdón Con la webcam Quiero decir Se me paró la webcam Y bueno Nada He decidido empezar Desde el principio Y hacerlo bien La verdad Bastantes problemas He tenido Entre ayer y hoy Con la grabación Ubisoft Presenta Una producción De Ubisoft París Que curioso Sé que lo hace Ubisoft París ¿No? Bueno aquí como veis Tengo ya Más barba ¿Lo conocías? Era mi amigo Lo siento De veras Son gajes Del oficio Pero eso no ayuda No Para nada Pero no ayuda Es que lo maten Y es tu amigo Y tal Bueno Estamos llegando aquí Llevas mucho por aquí ¿No? Llevo viviendo Como Karen Bowman Trabajadora humanitaria Internacional Como cinco años Es muy duro Pero al ser clandestina Se viaja mucho Al menos tienes helicóptero ¿Cómo entraste en el país? Vine en business Desde Manaos He descansado Y estoy a punto ¿Va? Pues hice autostop Desde Barranco, Perú ¿Y tú qué? Subí a un autobús En Kujuy, Argentina Y debí hasta llegar A Villazón Nadie quiere problemas Con el borracho del bus Eso explica Por qué hueles a culo A culo He oído rumores Sobre vosotros Era un agente de campo Cuando se produjo El golpe de estado En Moscú Se dice que estabais involucrados Nunca estuvimos allí Te equivocas No todos los días Conoces a leyendas En carne y hueso Díselo a mi hijo A ver si así Saca la basura De casa ¿Es duro ser alguien Que no existe De forma oficial? Dímelo tú Karen Bowman Trabajadora humanitaria Seguro que habéis visto Las putas barbaridades Que son capaces De hacerlos humanos Cuando no hay consecuencias Pero os voy a decir algo Da igual Cuanto os organicéis O lo insensibles Que seáis Nadie está preparado Para el sueño El sueño El sueño Es el malo Más malo Del juego Tiene una vena religiosa Que casi raya La locura Ha hecho votos De pobreza Y castidad Si no está metido En esto por los chochos O el dinero Es por el poder Es una fuerza operativa De la CIA La DEA Y el mando conjunto Seré vuestro contacto Por aquí Bienvenidos A la operación Sabemos de la presencia De un contingente local Kataris 26 Es un grupo de rebeldes Que ha opuesto resistencia A la unidad Y a Santa Blanca Nos reuniremos Con su líder Pak Katari Cuando aterricemos Los bolivianos Han odiado a los yankees Mucho tiempo Pero confiemos En que el enemigo De nuestro enemigo Sea nuestro amigo Pero no le deis la espalda Yo no pienso hacerlo Ahí está El líder Con el que vamos A reunirnos Al que vamos A ayudar Y él nos va a ayudar A nosotros En este mundo Abierto En tercera persona Santa Blanca En nuestra lucha Contra el sueño Contra la corrupción Y el poder Bueno amigos Aquí estamos En Ghost Recon Whitelands Cuatro soldados Esta es la ayuda Que prometiste La que prometió Sandoval Muere un puto yankee Y entonces mandas A un montón de soldados Las balas de Santa Blanca Han matado A cientos de bolivianos ¿De dónde saldrán Mis cientos de soldados? Como americanos No estamos aquí ¿Recuerdas? Estos soldados Son el mejor equipo De operaciones Encubiertas De nuestro país Con su ayuda No necesitarás Cientos de soldados ¿La palabra arrogancia Te resulta familiar Bowman? Os presento A Pak Katari Líder del grupo De la resistencia Kataris 26 Pak Katari El líder De la resistencia Y a los que nos reuniré Amaru 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 Más que eso Nuestro grupo Se fundó Sobre sus ideas Muy bien Muy bien. Muy bien. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. Bien. Está amaneciendo en Santa Blanca. Va a amanecer muy bonito. Como veis, unos paisajes, la verdad, impresionantes. Aquí estamos ya. Y bueno, mantenga para agarrar a un enemigo. ¿Dónde hay un enemigo? Vale, vamos para allá. Son pequeños consejos. Vamos a coger este coche. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos. ¿Presientes que la misión irá bien, no va? Va. Voy a coger el mando de la Xbox. Uf. Para conducir un poco mejor. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. Uf. Se embala esto. 2,2 kilómetros. Vamos allá. Si tocas el freno, también se va. Porque bueno, es una zona de barro, hay que entenderlo. Se va bastante, sí. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. 1,6 kilómetros. Uf, chaval. Quizá mejor ir un poco más despacio por aquí. ¡Fua! ¡Qué locura! Bueno. Son caminos de cabras, tío, la verdad, por aquí. No sé por qué me he metido por aquí, realmente. Quizá podía llegar por el otro lado. Creo que sí, pero bueno. Uf, chaval. Es allá arriba. Venga, vamos por aquí abajo, entonces. Vaya camino de cabras, tío. Vamos, vamos. Menos mal que freno. Me lo comía. No aguanto más tus ronquidos. Tengo síndrome de apnea, imbécil. Rómpete la nariz o ponte una de esas máscaras. Me niego a ponerme a una cosa de esas. Freno de mano ese, nada. Vale, porque ahora estoy con el mando. Ya digo, en principio vamos a jugar así, en este modo, en el modo normal, en el modo historia. No queremos asustar al objetivo. Usad silenciadores. Y luego, quizá juguemos en competitivo. Eh, perdón, en cooperativo en algún momento. Uf, chaval, que tengo una granada a la mano, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Reconocimiento, mantenga el ET para apuntar y marcar a los enemigos y sus defensas. Pulsa el botón arriba de la cruceta para usar el dron o el botón abajo para usar los trasmáticos. Vale, voy a usar el dron. Vamos a desplegar el dron para... Ya, yo creo que ya es suficiente. Casi me ven, tío. Sospechosos. Vale, voy a sacar la pistola. Creo que tengo ahora la pistola con el silenciador. Veo un narco en la torre de vigilancia. Bueno, acabo de cargar mal primero. ¿En qué torre? Aquí arriba, tío. Vale, vale, vale. O sea, que tenemos uno aquí arriba también. Vamos a ir así con sigilo, a ver. Bien. Estuvo bien, fue un tiro bastante certero. Bien. Bien, creo que no queda nadie más. ¿Ok? A ver qué hay por aquí dentro. Marcar suministros. Vamos a marcar esto de suministros. Bien, dejo una... Dejamos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Un equipo para que lo vengan a recoger. Bien. Bien, bien, bien. ¿Aquí qué hay? Nada, un basurero, saltar. Y esto... No es nada. Vale, vamos arriba entonces. Creo que tengo que subir arriba para interrogar al teniente. Vale. Vale. Disparo sincronizado. Aquí te explican. Apunta al objetivo y pulsa Q. Disparo, mantén Q para iniciar el disparo sincronizado. Y te ayudan a... Bien. Preparar tu asalto. Las marcas. Bien. Aquí puede haber más gente. Bien. Sigamos. Vamos a agarrarlo, tío. Bien. Este es el trato. O respondes o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? Relájate, cabrón. ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? Así que eso es todo. Claro. Está en la granja de Atoyo. Vamos. Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! ¡Está bien, me rindo! Bien. Tenemos que darnos prisa. Amaru está mayor. ¿Qué es esto? ¿Dorará demasiado si lo están torturando? Joder, si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento novela. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego. En marcha. Es una obra, tío, esto. Si me tiro desde aquí quizá me haga daño. Bueno. Vamos entonces a liberar a Amaru. Bajemos de nuevo por aquí. El cártel no va a esperar. Debemos localizar y rescatar a Amaru. Vamos allá. Está como empezando a llover, tío. Bueno, en el momento que he descubierto que en el momento en que tiras sin ellos aparecen de repente en el coche. No está mal porque esperar por ellos es bastante crítico. Aquí fue donde me parece que en esta curva o en la siguiente, donde ayer se me apagó la capturadora. O sea, paro de grabar porque viene una bicicleta o una moto. Vale, ¿eh? Es por ahí, ve. Como digo, se me había acabado el espacio. Vamos a echar un vistazo a estas montañas un momento. Muy chulas, muy chulas. Venga, vamos allá. Liberaza a Amaru. Espera, creo que estoy yendo mal, tío. Uf, chaval. Quizás por ahí abajo, sí, eh. Y si me tiro... Vamos a probar. Esto, después de todo, es un todoterreno. Espera, ¿cómo se para la radio? No quiero que... Tener problemas con... Ahí está. No quiero tener problemas con YouTube. Uf. Bien, bien. Vamos allá. Uah. Un kilómetro con uno. Tiramos ahí un poquito del freno de mano. Mira cómo se va de atrás. Casi se va... Sí, se va un poco más. Se va bastante más. Si tiras del freno de mano. Pero también se va... Cuando juegas frenando. Porque, bueno, eso es un suelo un poco... Yo, sinceramente, tío... No sé si voy bien. Vamos a ver. Hay marca uno con un kilómetro. No sé si bajar por aquí o... Sí, voy a bajar por aquí. Bueno, me ha roto el cristal. Vamos a dar parte. Al seguro. Vamos a bajar por aquí. Uf. Qué salto. Agarraros. Uf. Voy a continuar por estas carreteras. Qué guapo está, tío. La conducción. Tiene así un punto chulo, tío. Es bastante rápida. Ya te digo. No sé si bajar por aquí o... Viene gente caminando. Civiles. No tiene bocina, tío. Os podéis apartar del medio. Señora. Una hamburguesa jugosa, poco hecha. Langosta con mantequilla. Tacos de pescado. Chuleto un poco hecho. Ahora que aquí curvo. No volveré a comer precocinados. O geles energéticos. O arroz. Cerveza fría. Había podido... Podía haber puesto un punto. Ah, bueno. Lo tengo en el mapa ahí abajo. Estaba ahora un poquillo despistado. Del mapa, la verdad. Uf. Vamos a cruzar el río. Qué bueno. Carretera, por fin. Vale. Ahí tenemos también un helicóptero. Doscientos y pico metros. Bien. Vamos a bajar por aquí. Bien, bien, bien. Vamos a ir con sigilo. Ahí hay un arco. Ahí. Donde el granero. Bien. Qué armas tengo. La pistola. Voy a ir con la pistola. Sigilo. Pulsa tres para usar el arma de mano. Para realizar un acercamiento sigiloso. Pulsa CTRL para agacharte. Y dice, para tumbarte. Las flechas de dirección indican... Quien te está detectando. Las flechas de detección. De detección. Vale, vale. No me daba cuenta. Las flechas de detección. No de dirección. Vale. Este es un animal que se está moviendo. Ahí está la granja de Toyo. No os olvidéis que muchos sicarios eran militares. Vigilad si os disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Mata Reyes se irá al traste antes de empezar. Vamos. Aquí he visto a otro, ¿eh? Oye, un matón del cárter dentro del granero. Creo que no me han escuchado, pero no estoy muy seguro. Quieto. Por aquí hay una caja de armas. Veo un herto. Por cerca del helicóptero. Me agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Te va a haber da marcha atrás. Alguien, me ayuden a salir de aquí. Conoce nuestra posición. Uf, chaval. Al suelo, al suelo, al suelo. Vamos a sacar esta otra. Uf, lo iba a matar, chaval. Venga, chaval. Vamos, montaros aquí. Vamos. Arriba, Amaru. Llevad a Amaru a Itakua Echo. Tutorial de helicópteros. RT para ascender el ET para descender. Mueverle adelante y atrás para ajustar tu inclinación. Y RT... Si quieres un giro rápido. Vamos. Vamos a coger altura. ¿Dónde podré sobrepasar estas montañas con la altura? Entonces Pak Katari se ha aliado con los malditos extranjeros. Eso háblalo con él. Vamos a ver qué paisaje hay desde aquí. Las montañas heladas. Allí hay como un templo, allí arriba, tío. Tengo ganas de inspeccionar esto todo. Vamos a llevarlo a Itakua, primeramente. Vamos a llevarlo a Itakua Echo. Coge bastante altura, ¿eh? Tengo mucha altura ahora, ¿eh? Aquí descende casi en picado. ¡Uh! ¡Qué cerca! Vamos a ir un poco así más raso. Que mola más. Y coger más velocidad también. Bien, la conducción del helicóptero es bastante buena también, la verdad. Intuitiva, sencilla. Bien. Y ya es hora de aterrizar. Más o menos. Aterriza bastante fuerte. Tengo un nuevo punto de habilidad. Vale, vamos a dejar aquí el mando en un momento. Viaje rápido. Vale, llevad a... Vamos a entrar primeramente aquí. Y a llevar a... A Maru. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aúcas, esos... ...demonios que me interrogaron. Oírlos... Hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí. Yuri y Polito. Yuri y Polito. Solo estaban los que torturaron a Sandoval mientras el sueño lo interroga. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá cuatro. No sé dónde están. Necesitamos pistas. Buscaremos en todas partes hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Documentos, ordenadores, interrogad a lugartenientes, hablad con civiles. Lo que haga falta. Alguien tiene que saber algo. Vale. Registraremos todo. O sea que... Misión completada. Habéis liberado a Amaru. Hay un arma obtenida. Vamos a ver. Inspeccionar arma. Bien. Tenemos un arma nueva, pero... Para cambiarla. Tenemos que sustituirla bien. Y este también es nuevo. Quizá porque nunca lo haya utilizado. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. No os olvidéis de echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el muro. El guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano pe... Vamos a ver este vídeo. La Yuri y el Polito. Había cuatro personas la noche en que mataron a la gente de la DEA, Ricky Sandoval. El sueño, líder del cártel de Santa Blanca. Ricky. Y los otros dos eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia y la Yuri trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el instante en que se vieron, se hicieron inseparables. Un amor sin barangón. Oh my God, yo te amo para siempre. Un día, una acollamada a la plaga entró en urgencias. Cuánto amor. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito le salvaron la vida. La plaga se lo agradeció, dándole regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un coche nuevo. Con el tiempo, la plaga puso a Yuri y Polito en el equipo médico personal del cártel de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Saben cuánto dolor soportaría una persona antes de morir. Saben mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir dolor. Y sobre todo, saben cómo infligir dolor. A eso se dedican en Itacua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito le hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había cuatro personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El sueño, Ricky, la Yuri y el Polito. Dejan a Ricky comida mientras el sueño lo torturaba. Sin pagar. 47 horas seguidas. Uff. Casi dos días seguidas. Ricky Sandoval cedió y el sueño lo ejecutó. Ya, ya. Bueno. Tenemos aquí los informes tal. Habilidades disponibles. Tenemos dos habilidades disponibles. Según veo aquí. ¿Y esto qué es? Este uno. No sé exactamente qué es. Vale. Por lo visto, tenemos dos habilidades disponibles. Y no sé por qué me marca lo de arma y drone. Exactamente. Disponible. Visión nocturna. ¿Quieres comprar esta habilidad? Sí. Espera. Tenía otra más, creo, ¿no? Habilidades tal. Ponía dos. Físico. Quizá vale más. A ver. Aguante sin dolor. No, no tengo más. Vale. Valía dos. El principal sicario del cártel. Comienza la cacería. Si queremos al sueño hay que abrirse paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y Politon. Buscamos información. Los encontramos y los eliminamos. Vale, vamos a ver el mapa. Bien. Aquí que hay misión secundaria, tal. Ubicación desconocida. Matarreyes. Itacua. Alfa. Nuevo tal. Bueno. Vamos a ver. Estamos aquí. ¿Esto qué es? Nuevo. Ubicación desconocida. Tenemos que movernos por las ubicaciones. Para encontrar información. Bien. Vamos, por ejemplo, aquí. Centro. De comunicaciones. De Santa Blanca. Archivo de Matarreyes. Colocar balita. No sé qué es exactamente. Vamos a poner un punto o qué. Ah, bueno. Allí tengo un punto, creo. Uno con siete kilómetros. Es que no estoy seguro. Si lo he puesto yo. Bueno, vamos a movernos por aquí. Por el mapa. Y buscar información. El mapa me han dicho que es grande. Grande, grande, grande. Pero bueno, tienes... Está bastante ordenado todo lo que es en el sentido de que... Es bastante accesible y el modo historia no es excesivamente largo y tedioso. Es una cosa que me gusta, la verdad. Y prefiero que el modo historia sea bonito y tenga el mundo abierto y misiones secundarias. Y que tenga también... Es que esta no sé si es la baliza que acabo de poner. Quiero... Me gustaría subir hasta ahí arriba. A ver si puedo. Y después que tenga un cooperativo. Según he oído... Tiene un cooperativo bastante bueno. Es que esta puede ser la baliza que acabo de poner. Vamos a ver... Vamos a ver... Tenemos esa... Ah, sí, sí, sí. Centro de comunicaciones, sí. Aquí es donde estuve, sí. Vale. Mira dónde aparco, eh. Y parece que necesita nuestra ayuda. Pásame con él. Hola, compadre. Tengo un problema en Itagua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos con el cártel. Y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime lo que necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pak Katari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Cuanto más dependa de nuestra ayuda, más podremos pedirle a cambio. Vamos a ver, aquí hay una zona militar o algo, parece. Quizá podamos recibir información aquí. Vamos a aparcar aquí y vamos a buscar información ahí. Bien, venid conmigo, chicos. Investigación. Explora una provincia para encontrar información sobre su narco. Selecciona una información de misión en el mapa táctico. Desbloquea varias misiones. Bien. Granada de fragmentación en G. Vale, vamos a echarle un vistazo primero. Ahí hay una persona. Francotirador en la torre. Vale. Y aquí hay otra. Vale. Uno menos. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Espera, porque... Quiero hacer un cambio. Un momento, por favor. Es que tenía el ratón conectado al 3.0 y... No me va del todo fino. Aquí hay un soldado, está solo. No los veo. Allí, en el punto de control. Por aquí hay un generador. Vale, hay un soldado, bien. Francotirador en la torre. Y ahí hay otro. Bien. Bien. Vale, vale. Vamos allá. Oye, un soldado de la unidad. En el refugio. En el refugio. Vale. Vamos a acercarnos. Bien. Bien. Vamos a sacar el dron ahora. Voy a ver qué hay por aquí. Veo un tercero. Otro soldado. Aquí hay gente. Se acaba la pila. Se acaba pronto la pila. Ahí voy. Listos para atacar. Con la distancia. Hay marcado uno. Bien. Vamos a tratar de entrar. Tengo una pistola. Si no... Aquí hay una puerta abierta. Tengo una pistola con silenciador. A ver si lo hacemos bien y no llamamos la atención. Estos son reales, creo. Venga, afuera. Venga, afuera. Renes. Punto de habilidad. Vale. Vamos a ver qué punto de habilidad es este. Vamos a ver... Un punto. Una habilidad disponible. Vale, una habilidad disponible. Bien. Físico. Físico. Vale, vamos a ver. Disponible. Aguante y sin dolor. El aguante indica cuánto tiempo puedes correr sin tener que descansar y sin dolor. Aumenta la duración de resistencia al daño tras ser reanimado. Vamos a coger esta sin dolor. Ah, no me deja. Tiene que ser aguante. Vale más la de sin dolor, me parece. Vale. Volver. Un tiroteo entre la unidad y los rebeldes. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué hacen estos tipos, tío? ¡Sparo a estos cabronazos! ¡Me ha cubierto! ¡Cambiola! ¡No, ya! ¿Qué me pone? ¡Piratear! Vamos a piratear esto. Venga, vamos a coger el 2. Abrir mapa táctico. Vale, aquí tenemos ya un montón. Aplicación desconocida. Puntos de habilidad. Bien. Quería ver dónde está el jefe de... Ahí vienen. Espera, van a entrar por aquí, van a entrar por aquí unos. Lo veo, lo veo. ¡Granada! Las fuerzas de unidad son peligrosas y te atacarán cuando te detecten. Matar soldados de la unidad. Aumenta su nivel de patrulla a menos que no te detecten. Pasar desapercibido reduce... Para reducir el nivel de patrulla de la unidad. ¡Viva! Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. ¡Unan a ellas y destruyan al enemigo! Weaver. 90... ¿Qué es eso Weaver? no es exactamente pero pone ahí ah, Weaver es uno de los míos aquí hay una bomba que va a explotar no veo no veo nadie que interrogar ni nada persecución bien, aquí tenemos una misión cercana ¿qué me pone aquí? coger equipo bien, uno menos uff, chaval no ha dado, eh vale, hemos desbloqueado ciertas misiones bien uff, nos vamos a ir nos vamos a ir de aquí vale mierda está ardiendo vamos a coger un coche entonces vamos a coger un coche conducir vale vámonos bien hemos perdido contacto con las tropas enemigas todas las unidades mantengas en formación de búsqueda perdimos contacto con el enemigo salgan del servicio tenía un helicóptero aquí, ¿no? uff, está echando humo ¿qué pasa aquí? no sé por qué está echando humo este helicóptero, ¿tú? vale vamos a echar un vistazo a las vamos a ver misión de historia vamos a ir a esta misión de historia 1,7 kilómetros vamos a ir al movimiento este de la historia que te dice que uff su hostia aquí hay como un buggy, tío vamos a coger ese buggy espera hay aquí una de suministros de estas vale paquetes de comida y demás vamos a conducir el buggy ellos vienen a ver qué guapo, chaval no sé si meterme uff cuidado monta a través a ver porque para eso son los buggy, ¿no? uy mucha piedra, tío 700 metros uff qué animales hay uy uy qué bueno, chaval con el buggy uy señor ¿qué hace usted ahí? mira el templo ese que habíamos visto antes ahí arriba en lo alto creo que es como un templo algo aquí me parece que voy a uff directo al río, tío hay una lancha pero bueno de momento no me voy a aventurar tanto convoy este es un convoy militar vale para atacar el convoy necesitaré más un coche más grande creo en el que estén todos mis compis vamos a ver eh vamos allá quizá uno de estos detener el convoy vamos a usar la camioneta aunque esta camioneta solo estamos sí, estamos cuatro estamos cuatro bien bien vamos a darle la señal equipo al silenciador usando el silenciador harás menos ruido quita para causar el mayor daño posible uff chaval salid rápido vamos aquí hemos terminado vamos esperad tenemos enemigos en la zona joder chaval un coche necesito tío vamos vamos acaban de llegar más de estos capullos uff chaval voy a por el camion uff que mal me veo me estoy viendo mal tío no perdón el camion está arriba tío se me escapa se me escapa pero es que así somos pocos tío somos somos dos tío y no puedo acabar con la salud del uff me viene me viene persiguiendo tío hostia puta uff chaval mierda curadme curadme rápido vamos a por el convoy venga atentos hay vehículos de la unidad en la carretera parece una patrulla con unidad móvil a los de qatar y les gustaría tener esas radios que te parece jefe vamos uff como está el camion tío vámonos oh a ver si no vuelco bien tengo que llevarlo a alguna zona nuestra uy que helicóptero más guapo vamos a ver misión de historia aquí hay información más información itacua y esto es bravo alfa bueno estos son nuestros puntos vamos a llevarlo al más cercano estoy aquí vamos a llevarlo a estás en combate además vale pongo el punto venga tengo que dar la vuelta que cabrón me tira una granada cuidado porque si te da eso tío uff la salud ahora del camion es más crítica en parte la culpa ha sido mía bueno vamos hacia hacia adelante a ver si los perdemos no viene nadie atrás el cambio es bastante lento la verdad joder chaval es verdad mira que coche hemos perdido el helicóptero debe haber más debe haber más vi uno ahí muy guapo y había el de la el de la esta militar que ese me parece que está muy guapo también ostras chaval derrapando aquí a tope con el camión este de suministros este camión es genial eh para la resistencia vamos allá vamos allá listos vamos abrid fuego entendido no no detener asalto he dicho espera que chaval vale tiene aquí el modo de noche este de noche creo que se ve mejor así le cuesta le cuesta subir por estas alturas pero bueno habrá que repararlo creo que curva chaval pasa motorista pasa estamos llegando ya con el camión de suministros uff lo siento señor a ver si no nos chocamos con nadie uff vaya curva hay aquí vamos en primera ahora mismo abajo chicos bien marcar suministros pac aquí nomad tenemos el convoy gracias amigo mi gente les dará un buen uso a esos suministros mi gente está buscando a la yuri y a polito pero mientras tanto hay algo que podrían hacer por nosotros preparé un discurso para los bolivianos es una llamada a las armas que emitiremos desde itacua santa blanca enviará tropas para acabar con ello en cuanto oigan la transmisión exactamente necesito que alguien de confianza encuentre un transmisor de radio y lo proteja mientras se realiza la emisión vale catar y nos ocuparemos bien vale aquí puedo cambiar entre armas si quiero cambiar equipado equipado francotirador y su fusil y hay una comparativa entre todas las bien 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 vale estamos con el mando vamos a cambiar mira que gallinitas hay por aquí vamos a cambiar de nuevo bien tenemos que encontrar más información bueno ya hay aquí una nueva ruta vamos a ver un momentito por favor hay aquí una nueva ruta como digo vamos a coger una moto de estas espera a ver que a donde nos lleva mira que tal es la conducción de las motos aquí se tumba se tumba chaval al frenar vamos a darle caña venga freno freno de de atrás que bueno la moto rápida está muy bien también la conducción aquí me decía que había como información vamos a ver que información aquí al lado vamos venga ya nos han descubierto ya que nos han descubierto pues nada vamos a ir y vamos a ir con si se da la fuga quien se da la fuga el teniente ha dicho el teniente como puede subir hasta arriba por aquí este es jodido vale dame la información pinche cabrón encontraré información sobre una operación rebelde pero no le digas a nadie que te lo conté tengo la ubicación de una estación de radio hay que encontrarla y encenderla el catari los tiene bien gordos lo reconozco le das la mano y te coge hasta el hombro el cabrón si nos lleva hasta la yuri el polito merece la pena empecemos bien bien vamos de nuevo a coger la moto los rebeldes son aliados las operaciones rebeldes desbloquean habilidades de apoyo localiza operaciones rebeldes con el mapa táctico o encuentra todo bien mi moto si no recuerdo mal estaba aquí ya no está hay aquí una serie de coches bien camioneta voy a coger la moto voy a coger la moto señalando como zona de información aunque ya vamos allá que bueno pon en marcha la radio uff no me había fijado en la la señal de gps bien 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 vamos a estar en la raya creo que estaría aquí arriba uff chaval que salto preparaos el cartel atacará con fuerza en cuanto empiece la transmisión vamos a activarla aquí hay enemigos o sea que van a venir aquí a atacar están detrás chaval chaval dios vienen un montón de ellos creo a ver si me curan dios ya me ha metido maldito bien bien chaval vamos a pillar los ojos detrás aquí ah que tengo que protegerlo también no te muevas estoy en camino vale tengo que curar a mi compi si te sentes la radio 40 segundos más parece que estar un poco irritados uy he matado no me di cuenta tío maté aquí a un cuidado 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 uff chaval espera espera que te curen pueden reanimarte una vez mortero misión secundaria completada localizada rebelde pone en marcha la radio mantén para abrir vale estas las dos flechas el tabulador para abrir el menú radial de órdenes los rebeldes te ayudarán las habilidades de apoyo te pueden volver a ayudar cuando terminen tus tiempos de recarga bien misión completada bueno parece que lo hemos conseguido espera dios chaval vale nuevo nivel de habilidad vamos a ver tenemos otro punto más objeto paracaídas zoom de los firmáticos físico aguante vamos a coger no se si el paracaídas o el zoom vamos a coger el paracaídas que me parece más simpático al principio y después ya veremos civil muerto pero vamos a ver interroga parece que ya no hay más aquí interrogo bueno la radio sigue funcionando vamos a esto que es suministros vamos a marcarlo si es gasolina y vamos a coger esto y armamento que armamento nada lo tengo ahí bien bueno he completado esta misión secundaria de la radio y tal y bueno ya con esto ya podemos seguir para buscar más información y todo lo demás vaya la que he liado matado a dos civiles bueno bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho que lo hayáis pasado muy bien también como yo nos vemos en siguientes vídeos hasta luego chao chau chau Gracias.